Hoy voy a preparar una de las recetas más típicas mexicanas que existe, que por supuesto yo la voy a adaptar a los ingredientes españoles, ya que algunos de los ingredientes que lleva esta receta son ingredientes mexicanos y aquí son un poco más difíciles de encontrar. Así que teniendo una vez listos todos los ingredientes, como siempre los podéis ver abajo en la descripción del vídeo, lo primero que vamos a hacer es coger la pechuga de pollo que está cortada a la mitad y la ponemos en agua hirviendo. Como veis el agua no está hirviendo demasiado fuerte, le ponemos un chorrito de aceite de oliva que es para darle solo un toquecillo de sabor y un buen puñado de sal. Por otra parte vamos a ir preparando la salsa que es la clave de esta tinga de pollo. Para ello cogemos unos 3 o 4 tomates, en mi caso son tomates de rama bien maduros, aunque el tomate que se utiliza en México suele ser el que ellos llaman jitomate. Si lo podéis encontrar, mucho mejor. Por otra parte vamos a añadirle un diente de ajo y un trocín de cebolla, como estáis viendo. Y ya por último yo le estoy echando un poco de pimentón picante. Vale, esto no se lo echa en la recta original, ¿por qué? Porque los mexicanos le echan chile chipotle adobado, que es un chile que pica así un poco sin picar demasiado y tiene un sabor ahumado, por eso yo le he echado pimentón de la vera picante. Por otra parte vamos a poner a punto de sal y con un chorrito de aceite, le echamos un poco de agua de la cocción del pollo y ya simplemente vamos a batir muy bien, que podéis utilizar un vaso batidor como el que estoy utilizando yo o simplemente batir con una batidora de mano o una mini pimmel. Una vez que esté todo bien batido, que llevará simplemente unos 30 segundos, vamos a coger media cebolla o así y la vamos a cortar en juliana muy finita, como estáis viendo. Juliana finita significa estas tiras de cebolla fina que estáis viendo aquí. En todo este tiempo ya tendremos las pechugas de pollo totalmente cocidas, que habrán estado en total unos 20 minutos para que queden bien tiernas y jugosas. Entonces las sacaremos del agua hirviendo a la tabla y vamos a poner donde estaba la olla una sartén, en la cual vamos a añadir un buen chorrazo de aceite de oliva y a poner nuestra cebolla que acabamos de picar en tiritas. La vamos a dejar ahí, que se poche bien, pero tampoco sin que llegue a dorar. Mientras la cebolla queda ahí pochándose, voy a coger las pechugas de pollo, que como digo ya están bien cocidas, y como veis con dos tenedores la vamos a ir desmigando o deshilachando, como estáis viendo. Una vez que esté toda deshilachada, ya simplemente con las manos bien limpias, nos vamos a ayudar para hacer hilos super finos y hacer esa tinga de pollo tan rica que le queda a los mexicanos. Por lo tanto, una vez que esté todo deshilachado, ya simplemente tendremos la cebolla bien pochadita, vamos a poner todo el pollo deshilachado sobre esa cebolla en la misma sartén y por último, con el ingrediente clave de esta receta, lo vamos a cubrir de la salsa de tomate, que me gustaría, si algún mexicano ve esta salsa, que me diga si se parece algo o por lo menos un poquito a la auténtica salsa mexicana. Le vamos a dar unas vueltillas para que se integre todo muy bien, como estáis viendo, y lo vamos a dejar ahí hirviendo a fuego medio-alto. Pasados 20 minutillos, este es el aspecto final que le quedará a nuestra tinga de pollo, que la he intentado hacer, como siempre, utilizando los ingredientes españoles, ya que los mexicanos son más difíciles de encontrar, y este es el aspecto final que tiene esta pedazo de tinga de pollo, que os aseguro que está impresionante. Como siempre, no os olvidéis de decirme si os ha gustado la receta, si sois mexicanos especialmente, decidme lo que os parece, si se parece algo a la vuestra. Como siempre y una vez más, nos vemos en la próxima receta.